En serio me arrepiento de caer en tu juego De haber probado el sabor de tus besos Que rápido sacaste las uñas para herirme A ti no te importó que yo quisiera algo bien Está bien o te juzgo, cada quien a lo suyo Son experiencias de las que agarra uno A como me cala a verte sonreído Te hubiera ignorado y esto no hubiera sucedido Y ahorita no estuviera Tomándome unos botes en tu honor Cantando esta canción a todo pulmón Renegando de la vida por tu traición Y ahorita tú no puedas La plática en cuanto pruebo el alcohol En el amor nomás no veo la mía Contigo me pegué un atrasadón Con todos los poderes Rosendo Amparano El as de la banda Y quien dijo Mi loquitita Y ahorita no estuviera Tomándome unos botes en tu honor Cantando esta canción a todo pulmón Renegando de la vida por tu traición Y ahorita tú no puedas La plática en cuanto pruebo el alcohol En el amor nomás no veo la mía Contigo me pegué un atrasadón